Oye, macho, te aprendieron que esto pasaría Los aprovechados, disfrazados, desde ti venían Lealtad juraban y después pedían Y hoy no mandan ni un peso pa' comisaría Pero el que no está, es porque no hace falta Que no estén con hipocresía, ahora mandando cartas Las acciones y en esta vida yo he visto tantas En verdad son gente manca Los interesados de la lista los cachos La pichadera de viejito se la cacho Representando donde quiera Free Pacho